El color juega un papel muy importante en la percepción que tenemos del mundo que nos rodea, ya que este tiene el poder de influir en nuestra forma de pensar y en nuestros sentimientos. A través del día a día, no tenemos en cuenta cómo el color afecta a nuestra vida cotidiana y no nos percatamos del poder que ejerce sobre nosotros. Y es que este tiene mucha influencia en nuestro proceso de selección, por lo que es muy común que las marcas que consumimos usen este poder a su favor. Ya sea una marca de moda reconocida que intenta conectarse con una audiencia joven o una tienda de productos médicos tratando de fortalecer la confianza de sus clientes, las empresas usan el poder del color para así manipular nuestra forma de ver la mercancía que nos quieren vender. Esta técnica se conoce como la psicología del color y a continuación en su canal Venir Rentería te la explicamos. La psicología del color es el estudio de los colores en relación con el comportamiento humano. Su objetivo es determinar el significado de los colores y cómo estos afectan a nuestras decisiones cotidianas, tales como la compra-venta de artículos. Esta teoría está presente en el marketing, la publicidad y el diseño, y trata de transmitir a las personas sensaciones que conectan el sentir con el deseo de comprar. La psicología del color se puede utilizar para construir una marca fuerte y que pueda relacionarse con sus clientes. Cada color tiene uno o varios significados que dependen de nuestra crianza, sexo, ubicación, valores y otros factores. La percepción que tenga la gente sobre un color se determinará en gran parte por la confianza que éstas sientan por el producto y esto es un proceso del subconsciente que no todos perciben. Por ello, en el proceso de compra de un producto, el color es un factor que debemos tener muy en cuenta, ya que guiará al usuario a la compra o quizás al abandono. Conforme la sociedad va evolucionando, la simbología y la comprensión del color es distinta, cobrando mayor o menor relevancia. Pero esto también va con la evolución personal, ya que no percibimos de la misma forma los colores cuando tenemos 20 años que cuando hemos cumplido los 40. Por ello, la percepción del color evoluciona con nosotros, está presente en nuestro subconsciente y nos guía en nuestras decisiones. A continuación, presentaremos significados de algunos colores. El rojo es el color del fuego, de la llama y de la fuerza. Es un color poderoso y muy visual, que representa el amor y el odio al mismo tiempo. Un color que llama la atención a primera vista por encima de los otros y que se asocia a la energía, estimulación, valor, etc. Pero a la vez, tiene asociaciones negativas, como peligro, tensión y sangre. En el marketing, el color rojo se usa para captar la atención. El significado del color rojo está asociado con la emoción, la pasión, el peligro, la energía y la acción. En psicología, el color rojo es el color más intenso y, por lo tanto, puede provocar las emociones más fuertes. Tiende a generar apetito, por lo que las marcas como Coca-Cola lo utilizan a menudo en sus diseños, complementándolo con palabras como felicidad para crear emoción. Es probable que YouTube use este color debido a la emoción de ver videos en línea, ya que este alienta a las personas a querer dar clic en los videos. Sin embargo, es un color que hay que utilizar con moderación y en su justa medida, ya que es demasiado impactante y puede llegar a saturar. Este color es una combinación de rojo y amarillo y representa creatividad, calidad y calor. También es muy estimulante. Se utiliza mucho para sustituir al rojo al atrapar la atención, ya que no satura tanto y captura nuestra vista desde el primer instante. Por ello, es uno de los colores más utilizados en la publicidad, ya que estimula las compras. Representa creatividad, aventura, entusiasmo, éxito y equilibrio. Además, agrega un poco de diversión a cualquier imagen. El color naranja resalta en logotipos de marcas como Nickelodeon y The Home Depot. El primero es un canal de televisión para niños, por lo que el logotipo representa con precisión la creatividad y el entusiasmo que un programa para niños necesita a través de un color naranja lúdico. El segundo vende productos para el hogar. Muchísimas personas se dirigen a Home Depot para comprar productos y así renovar su hogar o hacer ajustes. Aquí, el logo naranja también representa la creatividad. El significado del color amarillo gira en torno a la luz del sol. Se usa para simbolizar la felicidad, la juventud, el optimismo y el verano. Pero no siempre este color tiene connotaciones positivas, ya que se puede percibir como el engaño y la advertencia, además de que muchos supersticiosos lo ven como un símbolo de mala suerte. Es un color que llama la atención y que se puede utilizar en determinados puntos para ayudar a los usuarios a que vean lo que se quiere señalar y a asociar los productos a lo positivo. El color amarillo es utilizado por marcas como Ferrari e Ikea. La marca Ferrari está asociada con sensaciones de felicidad, verano y un estilo de vida sin preocupaciones. Mientras que Ikea usa el amarillo para asociar su marca con la felicidad y el optimismo de cambiarse de casa por primera vez. No hay que abusar de este color, puesto que causa un efecto de fatiga visual, por lo que utilizarlo poco es la mejor opción. El rosa transmite calidez, amor y sexualidad. Simboliza el encanto y el cariño. Su significado está asociado a la feminidad, el juego, la inmadurez y el amor incondicional. Aunque es una variante del rojo, no es un color muy estimulante, sino que es más bien de calma, a no ser que lo utilicemos en un tono muy llamativo o intenso. Es un color psicológicamente muy poderoso, sobre todo para el público femenino, por lo que se usa para resaltar elementos y que estos llamen la atención de nuestros ojos. Ya que el color rosa se asocia con la feminidad, no sorprende que marcas como Victoria's Secret y Barbie usan este color tan intensamente. Victoria's Secret incluso nombró una de sus marcas pink, rosa en inglés. El verde está relacionado con lo ecológico, ya que se asocia con la naturaleza, la esperanza, la armonía y la paz. Por otro lado, también significa dinero. El crecimiento, la fertilidad, la salud y la generosidad son algunos de los significados positivos de este color. Sin embargo, el color verde también conlleva a algunas asociaciones negativas, como lo es la envidia. Suele utilizarse en marcas muy vinculadas al medio ambiente o relacionadas con productos destinados a la naturaleza, como lo es la jardinería. Además, es un color muy relajante y que nos tranquiliza. El uso del verde es popular en marcas como John Diret y Roots. La marca John Diret gira en torno a la naturaleza. Su línea de productos se centra en jardinería, agricultura, equipos de cuidado del césped y más. El color verde está tan arraigado en su marca que incluso sus equipos tienen el mismo tono de verde que el logotipo. Por su parte, Roots es una marca de moda. Sin embargo, al navegar por las imágenes del sitio web y de redes sociales, a menudo se encontrarán a sus modelos en entornos naturales y al aire libre. El logotipo verde se combina bien con sus imágenes de la naturaleza y los ayuda a atraer a los entusiastas del aire libre como su mercado objetivo. Es un color relajante que transmite estabilidad, calma, armonía, confianza y seguridad. Se asocia al mar y al cielo. La estabilidad, la armonía, la paz, la calma y la confianza son solo algunos de los sentimientos que las personas pueden sentir con respecto al color azul. Este es el color favorito de la gran mayoría, de ahí que las marcas lo utilizan tanto. Por otro lado, también tiene significados negativos, ya que es un color frío que se asocia a la lejanía, la frialdad y la depresión. Algunas tiendas agregan el color azul en su garantía, certificado de confianza e íconos de envío gratis, para así fortalecer el aspecto de confianza por el cual este color es conocido. Algunas marcas de tecnología como Facebook, Twitter y Skype a menudo usan el azul en sus logotipos, así como Walmart y Oral-B. Este es el color de la realeza. Está asociado al poder, la nobleza, el lujo, la sabiduría, la calidad y la espiritualidad. Algunos perciben su uso excesivo como arrogante y puede causar sentimientos de frustración. Sin embargo, en función del tono de violeta que utilicemos, podemos causar la intención anterior o se asociará con lo barato y de mala calidad, por lo que hay que tener mucho cuidado con sus tonalidades. Se puede utilizar en productos de belleza femeninos. El púrpura es un color que usan las marcas como Hallmark y Yahoo. Al navegar por ambos sitios web, se notará que el color púrpura es un color de acento. El color blanco se asocia a la limpieza, pureza, bondad, humildad, claridad, simplicidad, inocencia, etc. Sin embargo, este es el significado en la cultura norteamericana, ya que en otras partes del mundo, el blanco puede tener un significado opuesto. El color blanco también tiene un lado negativo, donde simboliza la esterilidad y el frío. Suele ser el más utilizado para los fondos, ya que da una absoluta percepción de espacio y amplitud. Este color es usado por marcas como Apple, Sony y Adidas. Finalmente, el negro significa misterio, elegancia, poder, glamour y sofisticación. Por el contrario, el color negro también puede evocar emociones como tristeza, soledad y frialdad. Es muy utilizado en las marcas de alto prestigio dirigidas a un público de clase alta, ya que es un color muy autoritario que estiliza y con el que se pueden crear efectos muy minimalistas. El negro también es un color popular para el texto, ya que es fácil de leer. Por otro lado, la simbología de este color puede asociarse a la muerte y a la pérdida. El negro es un color que usan los minoristas como Chanel y Nike. Si el video te gustó, dale like. También puedes dejarnos tus opiniones y observaciones en la caja de comentarios y compartir este video con tus amigos. No olvides darte una vuelta por este canal, ya que en él encontrarás videos de crítica social que exponen las mentiras de las organizaciones políticas y religiosas de México y del mundo. Si te gusta nuestro contenido, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así puedas centrarte de todos los videos nuevos que subimos. Penny Rentería te estará esperando.